A manera de introducción, Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del sujeto. Reflexiones sobre un mito fundante de la modernidad. El mito de Prometeo, que en su origen es un mito griego, es transformado desde la Edad Media, especialmente desde el Renacimiento, en uno de los grandes mitos de la modernidad. Fórmula, inclusive, el espacio mítico de todas las utopías de la modernidad a partir de la utopía de Tomás Moro. Rebasa estas utopías siendo su raíz mítica. Inclusive, aparece también en los grandes pensamientos críticos de la modernidad burguesa. Por eso contiene también una clave para el pensamiento utópico de Marx. Este mito moderno de Prometeo se vincula estrechamente con la crítica del cristianismo. Como aparece desde el Renacimiento, y a la vez sirve como trasfondo mítico en el surgimiento de nuevos enfoques de la ética. Lo que sigue, quiero hacer presente este papel clave del mito de Prometeo, y quiero empezar con la forma que este mito adquiere en el pensamiento de Marx. La razón es que Marx introduce un Prometeo que responde críticamente a las imaginaciones prometeicas anteriores con las cuales se encuentra. El Prometeo del temprano joven Marx y el discernimiento de los dioses Pues bien, si yo quiero analizar este complejo de Prometeo, lo habré de hacer desde una cita del temprano joven Marx, tomada del prólogo de su tesis doctoral. Mientras todavía pulse una gota de sangre en su corazón absolutamente libre y capaz de imponerse al mundo, la filosofía va a gritar a sus adversarios juntos con Epicuro. No aquel es un ateo que barre con los dioses de la multitud, sino aquel que imputa a los dioses las imaginaciones de la multitud. La confesión de Prometeo, en una palabra, odio con todas mis fuerzas todo y cualquier dios, es la confesión propia de la filosofía, su propia sentencia en contra de todos los dioses del cielo y de la tierra, que no reconocen la autoconciencia humana, el ser humano consciente de sí mismo, como la divinidad suprema. Al lado de ella no habrá otro dios. En el calendario filosófico, Prometeo ocupa el rango primordial entre los santos y los mártires. Se trata de hecho de un Prometeo bastante único y en cierto sentido es la cima de todos los Prometeos. Marx se refiere tanto al Epicuro griego como al Prometeo griego. El Epicuro griego relativiza el mundo de los dioses y tiene conciencia de que estos se forman según la imaginación humana. En otro lugar dice algo así como Si los caballos tuvieran dioses, tendrían la forma de caballos. Pero no enfrenta el mundo de los dioses, sino los deja de lado sin discutir si existen o no, o cuál sería el verdadero. Tampoco discute el hecho de que los caballos no tienen dioses y no pueden tenerlos. Deja de lado a los dioses para concentrarse en una vida buena, que es vida con los amigos. No profundiza más allá de eso. El Prometeo griego que Marx presenta es él mismo un dios titán, hijo de un titán y una diosa. Es un dios inmortal que tiene acceso a los dioses del Olimpo. Sin embargo, odia a todos los dioses. Siendo ese odio una manera de reconocimiento. No los niega en su existencia. Este Prometeo no es un ser humano. Sin embargo, aparece en dramas como aquel de esquilo y los seres humanos son los observadores. Están hasta espantados. Les ha dado el fuego como una dádiva del cielo y ahora están frente a él, admirándolo y atemorizados. Entienden su odio a los dioses. Son los dioses del Olimpo. Pero no lo comparten. Perciben un sacrilegio. Pero no pueden condenarlo y no lo condenan. Claro que todo ocurre a nivel celestial frente a un público humano. Ya en la antigua Grecia había muchas versiones de la historia de Prometeo. En una de ellas, Prometeo aparece como el dios titán que forma a los hombres del barro consiguiendo el fuego divino para inculcarles el alma. Este es parte del mito de la Edad de Oro en el cual hay solamente hombres y los niños nacen de la tierra. Es una sociedad tranquila y sin inquietud. Zeus manda la primera mujer, que es Pandora. Ella trae la desgracia a este mundo paradisíaco y los mitos griegos hablan de la mujer como la desgracia hermosa. Este Prometeo roba del cielo de los dioses el fuego y lo regala como dádiva a los hombres. Con el fuego empieza el desarrollo de la civilización. Por eso Prometeo es venerado como el dios de la producción, de la artesanía y del desarrollo de la civilización en general. Al robar el fuego, Zeus castiga a Prometeo. Lo manda a encadenar en el Cáucaso y manda un águila que le devora su hígado. El hígado se renueva todos los días y el águila todos los días lo vuelve a devorar. Este castigo lo sufre 30.000 años. En la versión más conocida, al fin, Heracles lo libera, mata al águila y le quita las cadenas a Prometeo. Zeus lo acepta bajo una condición. Prometeo tiene que llevar ahora por toda la eternidad un anillo forjado con hierro de la cadena. Transforma el castigo sangriento en un castigo simbólico. Este mito de Prometeo da los elementos para la imaginación prometeica a partir del Renacimiento. Todos estos mitos construidos a partir del mito de Prometeo griego tienen un rasgo común que los distingue a todos del mito griego. Prometeo ahora es visto como un hombre rebelde que se levanta frente a los dioses. Prometeo deja de ser un dios y es transformado en hombre. El mito griego sirve más bien como una cantera para la reconstrucción mítica de una rebeldía y emancipación humana que la sociedad moderna a partir del Renacimiento efectúa. En este molde se escribe también el Prometeo que Marx imagina. Ahora, cuando Marx habla por la boca de su Prometeo, habla según Marx la filosofía que asume la posición de Prometeo, pero asumiéndola no pronuncia odio, sino una sentencia. Es la sentencia que Marx hace suya y es una sentencia en contra de todos los dioses del cielo y de la tierra que no reconocen la autoconciencia humana, en traducción literal, el ser humano consciente de sí mismo, como la divinidad suprema. Al lado de ella no habrá otro dios. Lo que Marx hace en nombre de Prometeo es un discernimiento de los dioses. Ninguna figura de Prometeo anterior hace eso. Marx distingue entre dioses falsos y dioses de verdad. Los dioses falsos son aquellos que no reconocen la autoconciencia humana como divinidad suprema. Los dioses de verdad sí la reconocen como tal. Este discernimiento no tiene nada de griego. es el conflicto de la tradición judía entre los ídolos y dios. Al contrario, concebir un dios para el cual el ser humano es la divinidad suprema sería ibris en la tradición griega. Se trata de un Prometeo muy cambiado. Hasta da un salto en la tradición prometeica anterior. Hay un famoso poema de Goethe que me ha fascinado desde joven y que aprendí de memoria que todavía tiene esta figura diferente. Empieza así. Cubre tu cielo, Zeus, con vapor de nubes y manifiesta tu poder como un niño que descabeza cardos sobre encinas y montañas pero no te atrevas con mi tierra y mi cabaña que tú no has construido ni con mi hogar cuya llama me envidias no conozco bajo el sol nada más pobre que vosotros los dioses. Y termina. Aquí me mantengo firme modelando hombres a mi imagen una estirpe que sea como yo que sufra, llore disfrute y se alegre sin estar pendiente de ti como hago yo. Aquí se trata del ser humano levantado frente a Dios Zeus pero no hay discernimiento. También este prometeo es ya ser humano pero no tiene ningún criterio para decir ¿Quién es este ser humano? Modela hombres según su imagen pero su imagen no es más que modelar hombres no hay lo que en la cita de Marx aparece la autoconciencia humana el ser humano consciente de sí mismo como criterio que da la imagen según la cual hay que formar a los seres humanos. Este criterio de discernimiento está directamente vinculado con el hecho de que la sentencia del prometeo de Marx es sobre los dioses en el cielo y en la tierra. Ningún prometeo anterior enfrenta a los dioses en la tierra pero el discernimiento se hace en la tierra para pasarlo al cielo. Por eso la sentencia sobre los dioses en la tierra es la decisiva tanto que hace un hito en el desarrollo de las imágenes de prometeo. Marx denuncia ahora el mercado y el estado como dioses falsos en cuanto que no aceptan al ser humano como divinidad suprema. Ahora definitivamente la lucha de los dioses pasa a ser una lucha en la tierra. Pocos años después Marx sigue esta reflexión también haciéndole ciertos cambios. El prólogo citado es de 1841 en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel de 1844 aparece La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre es la esencia suprema para el hombre y por consiguiente en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado sos juzgado abandonado y despreciable. Marx y su concepto del hombre Erich Fromm Manuscritos Económico Filosófico de Karl Marx No habla de la autoconciencia como suprema divinidad sino habla ahora del hombre como la suprema esencia para el hombre. La reflexión por supuesto es la misma pero han cambiado palabras y conceptos de esta suprema esencia para el hombre deriva ahora su imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado sos juzgado abandonado y despreciable. Esta esencia suprema no es una esencia metafísica en el sentido de la metafísica anterior sin embargo es una exigencia es el llamado a una transformación desemboca en una ética una exigencia pero nace del ser humano mismo en cuanto se quiere realizar como ser humano se trata de una autorrealización en cuanto sujeto humano pero es una autorrealización que echa por tierra todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado sos juzgado abandonado y despreciable es notable la diferencia entre el prometeo de Goethe cuya autorrealización no es más que la afirmación de sí mismo y de su poder su ser homofaber sin embargo el orgullo prometeico es el mismo en los dos casos por eso el poema de Goethe sigue tan fascinante y actual sin embargo ha ocurrido un cambio importante en el Marx de 1844 con el Marx de 1841 en 1841 Marx habla todavía de un posible dios para el cual la autoconciencia humana es la divinidad suprema a partir de 1844 ya no lo hace el cambio es comprensible y se refleja en las posteriores posturas de Marx frente a la religión si el ser humano es la divinidad suprema para que entonces un dios Marx concluye que ahora la referencia a dios sobra dios es ahora el ser humano en cuanto hecha por tierra todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado sojuzgado abandonado y despreciable por eso posteriormente va a concluir no hace falta abolir la religión sino la religión morirá en cuanto el ser humano se tome a sí mismo como esencia suprema deja de concebir un dios que tenga esta esencia humana suprema como divinidad suprema así pasa con Marx lo que pasó con Goethe aunque al revés también en Goethe el ser humano es la divinidad suprema por consiguiente tampoco concibe un dios que tenga a este ser humano como divinidad suprema se trata de contrarios en Goethe el ser humano es divinidad suprema en cuanto Homo Faber en Marx en cuanto sujeto humano concreto que se libera en cuanto Homo Faber es dominador en cuanto sujeto es liberador posteriormente Marx transforma esta su crítica a la religión en un método de análisis en efecto es mucho más fácil encontrar mediante el análisis el núcleo terrenal de las imágenes nebulosas de la religión que proceder al revés partiendo de las condiciones de la vida real en cada época para remontarse a sus formas divinizadas este último método es el único que puede considerarse como el método materialista y por tanto científico Karl Marx el capital tomó uno se trata ahora de un análisis de las divinizaciones a partir de la vida real para mí personalmente es ciertamente el método para analizar todo este mundo mítico en el cual siempre me he inspirado permite analizar a los dioses y discernirlos se trata de algo para lo cual Marx esbozó todo un programa de investigación al que no se le ha dado casi seguimiento de la tradición marxista permite entender criticar y evaluar por supuesto hace falta analizar de esta manera los dioses de Bush Reagan o Hitler y su enorme funcionalidad en la política pero igualmente permite analizar los diversos ateísmos y discernirlos eso vale igualmente para el ateísmo estalinista que de ninguna manera viene de Marx sino de la vida real del socialismo soviético y hay que analizarlo como tal este ateísmo es también una forma divina de lo real por otro lado hay ateísmo como de Ernest Blotch o Harris Fromm que son muy cercanos al ateísmo de Marx pero que es realmente un humanismo pero lo mismo vale para el análisis de los diversos prometeísmos que todos son productos de la vida real y elaboran míticamente sus formas divinas correspondientes sociedades y seres humanos se auto reflexionan en el medio y por medio de sus formas divinas por eso la historia de las formas de prometeo que se dan es a la vez la historia real las mismas épocas históricas y los polos de conflicto en cada una de estas épocas llevan a la construcción de formas de prometeo diferentes y correspondientes lo que la época histórica se puede interpretar por las imágenes prometeicas que produce creo que Luri deja eso demasiado de lado eso tiene como condición prescindir de la pregunta de si Dios existe o no eso no tiene mucho que ver es como la pregunta Mu en la tradición budista se trata de una pregunta frente a la cual tanto el sí como el no son falsos contestar a la pregunta de si existe Dios con el sí es falso pero contestar con el no es falso también en este sentido Engels es muy miope en relación a Marx cuando dicta la naturaleza existe independientemente de toda filosofía es la base sobre la que crecieron y se desarrollaron los hombres que son también de suyo productos naturales fuera de la naturaleza y de los hombres no existe nada y los seres superiores que nuestra imaginación religiosa ha forjado no son más que otros tantos reflejos fantásticos de nuestro propio ser Lugdig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana Engels página 15 con eso Engels no va más allá de Feuerbach mientras Marx dio un salto lo que dice Engels no tiene nada que ver con la crítica de la religión de Marx sino que es simple metafísica el marxismo soviético asumió esta línea aunque por razones propias gracias